¡Suscríbete! Las cositas que ustedes me dicen, ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes. Ahora sí, prosigamos con el video. ¡Y qué pasa, compañeros! Si no es un nuevo video, les traigo un nuevo video. Esto es como un nuevo video, chicos, y de un nuevo spoiler para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. Como nosotros sabríamos, Jackson Mayer es uno de los desarrolladores los cuales más nos ha mantenido informados y el cual más nos ha dado informaciones, noticias, novedades, características. Y un montón, pero un montón de nuevas cosas. Pero, chicos, realmente dio el spoiler número 10 o uno de los últimos... Fue el último spoiler en el cual, pues, era el de la tierra B, el de la tierra que ya no se puede colocar nada. Pero, realmente, de ahí desapareció Tomás Ochochi. Realmente, bueno, Jackson Mayer, no sé, le llegó mucho hate porque pensamos que iba a ser una novedad realmente buena, aún algo que realmente, ¡guau! Pero, chicos, se ausentó por más o menos 5 o 6 días. Y hasta el día de hoy, chicos, que viene. Y nos dice, chicos, sí, una nueva característica para Minecraft Pocket Edition, la cual va a ser de Xbox, chicos. Sí, acá podríamos ver la siguiente imagen, chicos, en la cual está en el modo de controles. A lo cual nosotros podríamos ver de que, chicos, acá nos está diciendo de que ya podríamos configurar los controles al 100% como nosotros querramos en Xbox. Ya que esto realmente no, yo no sé la neta, yo desconozco cómo es Xbox porque no tengo Xbox. Pero, acá aparece que más o menos está como ya muy bien modificado. Ya le puedes poner calacar cierto botón, ya puedes poner, oh, que haga esta cosa, este botón. Y realmente, este tipo de cosas. Realmente, es uno de los spoilers que nos dio el día de hoy. No nos ha dado mayor información, Tomás Ochocho igualmente. Pero, chicos, déjenme por la parte de la sección de los comentarios. ¿Les mola este tipo de noticias? Por mi parte, esto sería todo. Vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Bye!